...viva, diputado de la Asamblea Nacional, bueno, el primer vicepresidente, además, delante de la Dirección Nacional del PSUV. Ahí veíamos parte del recorrido que se va a realizar. En principio, bueno, dale los buenos días y... un poco para que nos expliquen qué consiste la actividad de hoy. Sí, el día de hoy va a estar bastante movido, ¿no? El compatriota presidente Nicolás ya lo ha anunciado. La jornada nacional o la jornada internacional contra el fascismo y el antiimperialismo que se inicia a propósito de esta fecha del golpe de Estado en Chile y la inmolación del presidente Salvador Allende, mártir de Latinoamérica. Y comenzaremos, como se dijo ya, bueno, aquí en la Plaza Venezuela, hacia la Avenida Libertador, buscando la Avenida Urdaneta, pasando por la Plaza Candelaria. Y, bueno, llegaremos... Habíamos pensado en principio llegar a Puente Yaguno, por aquello de... para recordarnos del 11 de septiembre y recordarnos el 11 de abril. Dos golpes fascistas e imperialistas. Ahora lo extendimos, vamos a llegarnos ahora hasta Miraflores. En esta jornada, digamos, está montada en ese esquema, el esquema del repudio, el rechazo de los pueblos del mundo contra la violencia, contra los que generan guerras, contra los que tumban gobiernos, reprimen, contra todo ese fascismo que se ha montado y que en Venezuela también está, digamos, generando acciones que van dirigidas a crear violencia, a acabar con la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. Entonces, en ese sentido nos montamos en eso. Yo creo que hoy por hoy, lo que pasó en Chile hace 40 años, se ha venido repitiendo permanentemente en Latinoamérica y en el Caribe y en el mundo. Es la actuación de una manera de entender al mundo como si fueran propiedad. Es el imperialismo que considera que es el dueño del mundo y actúa para reprimir, para acabar con gobiernos democráticos, acabar con los pueblos que luchan por su emancipación y por su libertad, tratando siempre de ellos mantener el yugo. ¡Gracias!